Son discolas, socarronas y lenguaraces brillan por su indiscreción y jamás pasan desapercibidas son justo lo contrario de lo que se espera de ellas hay entreatas del hogar que lejos de ayudar lo ponen todo patas arriba Te lo juro, no ha pasado nada, están todos despedidos Hay que ver cómo está el servicio, los domingos a las 4 y media de la tarde en Somos ¡Gracias!